Música Música Y las cacharvallas sueltan un jamín Seguro es con la mansión tocando el violín Música Su violín hechizo, cosco y sonador Corazón de Algarroa y un viejo mistón Música Zamba y chacarera pide el bailarín Al compás de un legüero que empieza a latir Música Y las cacharvallas sueltan un jamín Seguro es con la mansión tocando el violín Música Adentrito Da una chicharra en el Algarroa Vibra la Pachamama para el carnaval Música Como canta el río por cantar no más En tonalus y rojas coplas del lugar Si las cacharvallas sueltan un jamín Seguro es con la mansión tocando el violín Música 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 Música